Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán Un total de siete obras hidráulicas que garantizan el suministro de agua potable A más de 132 mil ciudadanos de 61 colonias de Morelia Fueron entregadas por el alcalde Wilfrido Lázaro Medina Con recursos provenientes del programa de devolución de derechos, Operado por la Comisión Nacional del Agua y el Ayuntamiento Se abasteció por primera vez del servicio de agua A colonias que nunca antes lo habían tenido Mientras que en otros casos Se incrementó hasta en un 200% El volumen y el horario de abasto del vitalíquido El director en Michoacán de la Conagua, Osvaldo Rodríguez Gutiérrez Resaltó los beneficios de la nueva infraestructura Entre las obras más importantes Se encuentran un pozo de agua Ubicado en la colonia Felipe Carrillo Puerto Y un sistema de abastecimiento En la colonia Torreón Nuevo 3 Para Quasar TV, Fátima Miranda